¡Aplausos! 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 Dicen que nunca se rinde, que la que de su fumo no tiene rival. Más de cien años lleva mi herido luchando y abandonando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de Sevilla mía, papilla roja y canta de Sánchez y Juan. Mi corazón que nace gritando Sevilla, se mató el volante por siempre a nada. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita se ve hasta la muerte. La girada presumida orgullosa de ver a Sevilla de Sánchez y Juan. ¡Y Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Aquí estamos contigo, Sevilla! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!